Nos visita Enrique de la Madrid, secretario de Turismo Federal. Secretario, ¿cómo estás? Bienvenido. Lucera, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Pues ya tenemos nuevamente la Fórmula 1 aquí en México. El año pasado este evento tuvo un éxito impresionante. Platicando hace unos días con los organizadores, nos decían que es un reto superarlo, pero ¿en qué podría mejorar si fue espectacular el año pasado? Pues yo también diría, primero resaltar que efectivamente el año pasado fue muy especial. Fue el primero después de 23 años y aún así fue el que fue calificado por varias revistas y también por la Federación Internacional Automóvil como el gran premio número uno del 2015. Yo lo veo difícil también porque fueron 334 mil visitantes en los tres días, 134 mil el día de la carrera. Y yo lo que digo es que si nos va tan bien como el año pasado, yo me doy por satisfecho. Pensamos que la derrama también va a ser similar al año pasado, que son 450 millones de dólares que nos trae el evento, 165 que le tocan a la Ciudad de México y lo otro es lo que te costaría como país si tuvieras que pagar ese nivel de visibilidad en todos los medios internacionales en los que aparece, porque son 500 millones de espectadores los que lo ven en 185 países del mundo. O sea que la verdad es que los niveles, por ejemplo, también de ocupación de la Ciudad de México entre el 78 y el 82% en la semana, 100% el fin de semana en muchos hoteles. O sea que nosotros estaremos muy contentos, si se da igual, porque francamente fue tan alta la vara. Muy bueno. Muy bueno, fue muy bueno y yo espero que sea el mismo. ¿Alguna señal positiva? Por ejemplo, 20% más de corresponsales extranjeros visitando este año nuestro país y cubriendo el evento, lo cual quiere decir que internacionalmente todavía hay mucho más interés por la Fórmula 1 de este año que la del año anterior. Bien, tengo entendido que el contrato implica cinco años. ¿A este primer año qué tanto impulso le ha dado este proyecto aquí en México al deporte y al turismo? Pues mira, sobre todo tenemos los números ya de la auditoría de lo que fue el año pasado y son estos, son los 450 millones de dólares, que eso ya fue una auditoría de qué pasó en la ciudad y cómo lo estimaron. Entonces, ¿qué más hacemos? Porque estos son eventos promovidos por el gobierno federal, este es un evento promovido por el gobierno federal con la colaboración de la Ciudad de México, como lo dijo el jefe de gobierno de la Ciudad de México, sobre todo en la parte de la logística y la seguridad, pero la inversión fuerte, pues la hicimos nosotros, gobierno federal y junto con CIE, que es la compañía organizadora que trajo a la empresa de Fórmula 1. Aquí el señor Eccleston, que también tuve la oportunidad de estar con él el día de ayer, que es una organización internacional extraordinaria. ¿Por qué nos vinculamos con una marca así? Porque una marca así tiene detrás de ellos a muchos seguidores, a muchos clientes y a muchos turistas del tipo de turismo que queremos que venga a México. No solamente queremos, Lucero, mucha gente que nos visite, sino sobre todo queremos de rama económica y eso es lo que esperamos con un evento de esta naturaleza. Y a través de las oficinas que tiene el Consejo de Promoción Turística de México en el mundo, pues ahora lo que hacemos es con nuestros socios, con los turparadores, las agencias de viajes, promover y hacer ventadura, ofrecer, venir a visitar México. ¿Tienes algún favorito como ganador? Bueno, obviamente le diré yo a los mexicanos, que además estudié yo también ayer con Checo Pérez, platicando, él es muy amable ahí, hablándonos de algunas cosas que tiene este volante con más de 200 sensores, que bueno, tú ya lo has estado explicando, que tiene la posibilidad de darle seguimiento a todo, no solamente en las computadoras que tienen aquí en el autódromo, sino esas computadoras se conectan directamente a Londres. Y me da la impresión como de un vuelo a la luna, donde desde otro país, en este caso Londres, pueden darle seguimiento puntual, segundo a segundo, de lo que está pasando por esa máquina. Yo lo que quiero es que le vaya muy bien a los mexicanos y sobre todo que el evento salga muy bien y que sea una promoción importante para seguir, yo digo, consolidando al turismo como uno de los principales motores de nuestra economía, Lucero. Bien, Enrique, en otras cosas, vemos que la Ciudad de México tiene algunas actividades importantes este fin de semana. Este sábado también se realizará el gran desfile del Día de Muertos. Muchos lo queremos ver. ¿Se trata del más grande de México? Pues mira, yo tengo entendido que quizás sea el primero de la Ciudad de México de un Día de Muertos. Siempre han hecho ofrendas. Yo alguna vez he ido también al Zócalo, pero así un desfile de Día de Muertos como tal yo no lo he conocido. Cuando terminó la película el año pasado de James Bond, que también fue un proyecto que promovió el gobierno federal en combinación con algunos empresarios y durante los primeros minutos sale un festival de Día de Muertos, pues muchos nos dijimos, pues tiene que haber uno el año que entra. La gente lo va a estar esperando. Entonces, en coordinación con el gobierno de la ciudad, en este caso, con la Secretaría de Cultura y nosotros en Sectur, estamos participando en el desfile de Día de Muertos que arranca mañana a las 3 de la tarde en el Ángel de la Independencia. Un desfile con algo así como 648 metros lineales, más de mil voluntarios que han estado acudiendo para aprender ciertos pasos, gente que se va a pintar, que se va a disfrazar. Yo mismo estoy todavía analizando la posibilidad de estar ahí, pues para sumarse a esta gran fiesta y terminar después de tres o cuatro horas en la plancha del Zócalo, donde también se seguirá viendo una serie de eventos importantes. ¿Qué es esto? También un producto turístico, un motivo más para festejar nuestra cultura, pero un motivo más para atraer turismo, en este caso, a la ciudad, pero también al país, porque a propósito de la publicidad, estamos también destacando lo que ocurre en Cozumel, en Aguascalientes, en Oaxaca, en Michoacán, en tantos lugares del país que se festeja de manera tradicional el Día de Muertos y que vale la pena que lo visitemos. Bien, quienes tuvimos la oportunidad de ver esta película se antojaba estar en ese desfile. Yo creo que sí. Vamos a tener la oportunidad de hacerlo este sábado. Pues la parte final del desfile, son tres etapas, la parte final que ahí colaboramos un poco más en Sectur, pero todo ha sido en coordinación con el gobierno de la ciudad. Estamos utilizando alguna de la utilería y algunas de las disfraces y calaveras que se utilizaron en la película. No va a ser lo mismo, yo creo que va a ser mejor, porque va a ser un desfile de cuatro horas o tres, cuatro horas que termina en la plaza. Entonces, bueno, yo espero que salga también muy bien. Será el primero, pero también invitamos a la gente a que nos acompañe mañana a partir de las tres de la tarde arrancando en el Ángel de la Independencia. Bien, leía que estaba dividido este desfile entre segmentos o temas, uno referente a la época prehispánica, un segundo tema sobre la conquista y un tercero sobre Catrinas y Catrines. Así es. Y es esta parte final la que va a incorporar algunos de los conceptos de la película. Es debatible. Algunos dirían, oye, no lo estamos haciendo por James Bond. Claro que no, pero sí estamos, si ya lo hicimos, si ya hicimos una inversión como país, pues llamarle la atención a la gente de que ahora existe un desfile con esas características e incorporando ese elemento, pues es algo que le atraerá a la gente y nos atraerá a muchos para poderle dar seguimiento a este desfile, que por cierto, hablando hace un momento por teléfono con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, decíamos, ojalá que llegue para quedarse, ojalá que sea de estas prácticas que ahora arranca y después se quede por muchos años por delante. Bien, es emocionante ver que estas festividades tan arraigadas aquí en México como el desfile del Día de Muertos atraiga turismo, porque siempre, cada año vemos actividades, por ejemplo, en el Zócalo y muchos turistas ya las identifican. Sí, claro. Y vienen a México en esta noche. Es que, bueno, a ver, la Ciudad de México es una gran ciudad, es la capital de nuestro país, según el New York Times, y yo seguiré diciendo hasta que termine el 2016 el destino número uno a visitar de 52 que te recomienda ese periódico en el mundo, la Ciudad de México. Entonces, tiene todo, tiene gastronomía, tiene actos deportivos, tiene museos, pero bueno, ahora le estamos incorporando un producto adicional. Entonces, fíjate que fin de semana tan potente poder combinar, por un lado, la segunda carrera de Gran Premio y poder ahora combinarla con un desfile. Solo pido que el clima nos ayude para que sea todo un éxito. En otro asunto, hace unos minutos tuvimos la oportunidad de platicar aquí con el secretario de Turismo de la Ciudad de México, Miguel Torruco, sobre esta promoción que se le va a estar dando a la Ciudad de México y La Habana como multidestino turístico. ¿Cómo va eso? Pues mira, eso yo creo que es muy importante porque al final del día, al estarse abriendo Cuba, está generando mucho interés en el mundo. Estuve hace como tres semanas en Asia, en tres ciudades asiáticas y muchos hablaban de Cuba. Yo te diría que todos hablaban de Cuba. Hay interés, siempre hay interés por lo prohibido, siempre hay interés por algo que estaba de alguna manera impedido y hay mucho interés en estar yendo a Cuba. Entonces, a nosotros como México nos conviene que algunos de estos viajes que pudieran estarse organizando desde Asia o de Estados Unidos, vean a México como un multidestino. Sí que vayan a La Habana, que vayan a algún otro lugar en la isla, pero que vean que México puede ser parte de ese viaje. Sobre todo cuando vienes desde tan lejos, desde Asia, que están dispuestos a hacer viajes de una semana o dos semanas, que sí incorporemos una oferta turística en donde esté Cuba, pero que esté México. Y además, pues al revés, para quien visita en un viaje de esa naturaleza, se va a enriquecer su oferta también visitando nuestro país. O sea, que qué bueno que esté trabajando el secretario Torru con eso y estamos dispuestos a apoyarle en ese tema. Enrique, muchísimas gracias por la plática, gracias por la visita y estamos atentos a las actividades de la Ciudad de México este fin de semana, tanto de este espectacular desfile del Día de Muertos como la Fórmula 1. Gracias. Muy buenas tardes. Lucero, gracias a ti por la oportunidad. Enrique de la Madrid, secretario de Turismo.